Estamos con Sandra Barneda, presentadora de Un Tiempo Nuevo. ¿Qué tiene de nuevo este programa? Bueno, tiene de nuevo que vuelve la información los sábados por la noche a Telecinco. Tiene de nuevo que lo que nos queda, o sea, lo que nos espera, son dos años donde van a pasar muchas cosas y donde esa España que está en andamios, vamos a construirla entre todos. Tiene de nuevo que nos vamos a reunir, yo me voy a tratar de estar al lado de los mejores, de los mejores periodistas para repreguntar. Tiene de nuevo que no vamos a aceptar el discurso político y que si lo dan hay un desgaste, un desazón en la ciudadanía que ellos mismos se van a retratar. Tiene de nuevo que queremos creer en el nos y no en el yo. Yo quiero insistir en eso. Lo importante es, no es una labor tuya, ni de él, es una labor de todos. Y es una franja que conoces muy bien porque has estado ya en varias ocasiones. ¿Cuáles van a ser las principales diferencias respecto a la noria, aparte del tema del corazón y tal, y el gran debate? Las principales diferencias es que es un tiempo distinto. Las principales diferencias tú me buscas algo grande y va a estar en la sutilidad, en las distintas caras, en esa sutilidad que poco a poco vais a ir viendo en la manera de editar los vídeos, en las secciones nuevas que va a haber. Pero al final, el objetivo es el mismo y si logramos, lo que te decía, movilizar, no solo hablar por hablar, sino movilizar, eso ya para mí, de verdad, me doy con un canto en los dientes. Si logramos convencer realmente a la clase política que deben de cambiar ese discurso, que hay un tiempo nuevo, que la gente no quiere el bla, 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 si no quiere, vale, me lo estás contando y explícamelo de verdad porque no me entero. O sea, no te camufles en las palabras, no nos confundas con los números, cuéntamelo y tenme en cuenta. Porque yo, el pueblo, soy el que mando y el pueblo está muy enfadado. Entonces, yo creo que Mediaset ha decidido escuchar a la ciudadanía y lo que quiere es decir, vale, aquí en este programa os vamos a escuchar. ¿Y crees que han tardado demasiado? Bueno, esos tempos yo no los controlo, yo creo que ellos son sabios, siempre lo digo, no es fácil hacer una programación de una cadena, una cadena privada, donde, bueno, también los números son importantes. Lo importante es que han llegado a la conclusión de que Telecinco no puede estar sin un formato de actualidad en prime time. Ahora va a ser la labor de que la gente y la ciudadanía nos mire, nos vea, confíe en nosotros y no solo... También se indigne, ¿no? Es importante que te indignes viendo la televisión, ¿no? Es importante generar debate en casa porque la comunicación a veces se pierde, ¿no? Yo creo que si habláramos más entre todos, de verdad, esa conciencia de aclarar las cosas, ¿no? A veces lo damos todo por sentado y no queremos hablar con el otro, ¿no? Y al final, ¿no? Que ojalá, no sé, yo te digo, ojalá poder llegar a un pacto de Estado en algo tan importante como la educación, ¿no? Un compromiso, ojalá. Tú me dices, ¿no? Porque no entiendo por qué en cada legislatura, quiero decir, en cada alternancia de gobierno, tiene que haber una nueva ley. Por ejemplo, en educación, ¿por qué, por qué no los grandes partidos políticos no llegan a un acuerdo en eso? Si un tiempo nuevo consiguiera algo así, vamos, dime que soy muy ambiciosa, pero es que entonces las cosas están cambiando. Escuchándote me da la sensación de que te vas a mojar y no vas a ser únicamente la conductora del programa, sino que opinarás también. Yo siempre he sido una persona que me he mojado. La opinión la dejo para otros. En eso me morderé la lengua, porque creo que siempre tiene que haber alguien que es el que maneja, el que corta los tiempos por aquí, por ahí, el que pone cierto orden. Pero yo me voy a morder la lengua, porque lo que sí, no me voy a morder la lengua, es que cuando vea que el ciudadano, o cuando intuya que el ciudadano no se está enterando de nada y le estamos dejando al margen. Cuando vea que hay un discurso político, ahí voy a frenar. La opinión no creo. Quiero decir, en momentos, evidentemente, pero yo no creo que esté ahí para opinar. Me equivocaría si opino. ¿Y vas a permitir ciertas discusiones que vemos en otros programas de la competencia, o incluso también en algunos de Mediaset, en la que los tertulianos entran en una polémica que a veces traspasa la barrera de lo personal? Descalificativos personales no. Yo permitir, quiero decir, ellos entran y son libres de hacer lo que quieran, pero te digo que descalificativos personales siempre me ha parecido como que te quedas sin armas, o sea, muy poco inteligente. Que ellos vienen para argumentar y no vienen para descalificar. El insulto, no sé, no me parece la mejor defensa. ¿Y en este programa vas a estar al 50% con Javier o va a haber uno que lleve un poquito más la conducción del programa? Él nos ha dicho que tú. Bueno, a mí también me han dicho que yo, pero yo creo que Javier va a estar ofreciendo esos números, esas estadísticas. Javier es un tío preparadísimo, ¿no? Además que yo me siento muy cómoda trabajando con él. Yo voy a liderar todo lo que son los debates, las entrevistas y Javier va a estar dando el apunte a todos esos temas también de investigación que vamos a ir sacando en un tiempo nuevo. Al final es un tándem, yo vuelvo a repetirte, no es un tema de yo, es un tema de nos. Nosotros, los que estamos dando la cara, representamos a un gran equipo, un gran equipo que se lo está trabajando muchísimo, donde hay muchísima ilusión, donde hay ganas, ganas de conseguir cosas, ¿no? Y formamos parte de ese equipo. ¿Te vas a sentir sola con un único copresentador después de hablar con ellas, que era distinto? Bueno, sentirme sola. No, estar ahí rodeada de gente, hay muchos colaboradores, es que tenemos un plantel, nunca voy a estar sola. No, yo creo que en ningún momento voy a estar sola. No, además el hablar con ellas es, bueno, es un formato maravilloso. ¿Qué ha pasado con hablar con ellas? Pues eso dímelo tú, pero bueno, de momento ha habido un parón, ¿no? ¿Pero un parón con posibilidad de regreso? Yo qué sé, hasta podemos dar las campanadas, yo siempre digo lo mismo. Se ha publicado que José Luis Moreno podría estar detrás de esta cancelación. Yo creo que la leyenda negra de José Luis Moreno, sabes, el día que la dejemos de engrosar entre todos, pues bueno, no será José Luis Moreno. Yo, pues ahí queda. Si la gente se cree que ha sido por eso, pues genial. Pero vamos, yo te digo que hable con ellas, intuyo que puede volver. Habéis tenido momentazos en hable con ellas, como los de Yolanda Ramos con José Luis Moreno, Bertín Osborne, que ahora va a volver a un tiempo nuevo. Vamos a repetir un poquito el discurso de la otra vez y cómo viviste ese momento con Beatriz Montañez. Pues ya lo dije, o sea, yo creo mucho en el respeto en cada compañera que estaba. Y bueno, tuvieron ese rifirrafe y fue una cuestión de ellos. Lo resolvieron la semana siguiente y ahí quedó. Y para terminar, ¿crees que es el año de Sandra Barneda? No lo sé. Yo creo que sí. Bueno, yo ojalá, yo te digo, más que el año, tú sabes cómo es este mundo, ¿no? Este mundo, el nuestro es... Pero no has dejado de encadenar proyectos este año. Sí, pero bueno, voy a estar ahí en el punto de mira. Yo lo único que voy a intentar hacer lo mejor que lo sé hacer teniendo la conciencia muy tranquila, ¿no? A gusto de todos, ojalá no esté a gusto de todos, porque eso significará lo que dices tú, que realmente me estoy mojando. Genial, pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias, la necesitamos, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.